¿Está? ¿Cómo es un pico de pequeñita? ¡Oh! ¡No es nicho! ¡Oh! ¡No es nicho! De hecho, hay cuidado de eso. Me da miedo, me da miedo. Creo que Mencho está muerto. Está muerto. Es que yo lo vi hasta Mencho. Yo lo vi. Ahí estaba. Ahí estaba Mencho. Yo lo vi. 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 Yo sabía que genera la conciencia. Es que la conciencia no me deja tranquilo. Es que yo voy a ir allá donde pasó el problema. Yo lo vi. Yo lo vi. Tuvimos ese. Yo lo vi. 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 Aunque sea una flor. Yo le voy a poner allí, donde estaba. Allí donde lo dejé. A donde está. Yo voy allí. Yo le voy a poner una cruz. Claro que me dejen parte, Mencho, que alguna vez me va, me voy a morir de puto, nosotros me voy a morir, yo no quiero eso, Mencho, Mencho, con mi gusto voy a ir. No sé qué le pasa a su papá, la huita, mire que es loco, está hablando. Y el viejito, aquel que le relumban los dientes, dijo, ¿qué le? El cequito, dice, es el que está muerto. Yo voy a ir a ver. No, no, no vaya, no vaya a ser que ande el espíritu de Menchito por ahí, si la calaca, no, mejor no a tu piel. No, pero ¿qué le pasa? No, lo que pasa es que él tiene miedo, tiene miedo, quizás la huita, porque los malos pies, el viejito. Ay, que me arrepiento, pues le he dicho que era un viejito, sequito y todo bello. Ay, no, Menchito, el alma de Mencho, donde esté, bonito Menchito, pero es lo más lindo que hay Menchito, qué hombre más hermoso, para que no los asuste, Laurita, para que no los asuste, Menchito. Ay, pero a mi papá, ¿qué le pasa? Es que mire, pero no vaya, no vaya, entre en razón, la huita, no vaya, aquí quédese conmigo, Laura, y el que mató a Menchito fue el rostro. El rostro, el juez, no, él decía, pues lo maté, lo maté, lo maté, decía, y lo mató, él mató, ay, no, Laurita. ¿Quién me iba enamorando yo? De un asesino. Asesino. No, le dije, pues, ay, pobrecito, su papá, por eso que ya le ha dado un ataque. Y los otros animalitos le decían, ay, pobre Carmelito, no, Carmelito, Carmelito, donde quiera que esté, Carmelito, no, Carmelito, no, Carmelito. Porque ahorita el alma de Menchito puede andar por todos estos rumbos. Por eso, por eso andaban buscando un japatán, mire, si el pobre Menchito hermoso, el guapo, el muñequito es el que ha fallecido. Pero, ¿qué? Ese hombre hermoso es el que ha muerto. Ay, Laurita, yo hasta miedo tengo de ver el alma de él, de ver la calaquita. Ay, no. Ay. No, digamos que es bonito. Digamos que es cuando se invierte. Sí, para el sindio tiene que andar en la muy calavera. Me imagino yo, pero no vaya a ir, Laurita. ¿Por qué no voy a ir? No, no vaya a ir, porque el pobre Menchito es el fallecido y sabe a quién. Por eso andan buscando. No, vamos a ver, vamos a buscar. Ay, Laurita, a mí me da miedo que se le dé. Pero vamos. Ay, la calaquita nos va a salir, Laurita. Nos va a asustar ni si. Hoy se tiene que ir. Hasta mi pistola, Ventejo. No, le digo que no es alentado. Yo me voy a quitar esto. Al menos de hoy, esa vez saqué algo. Ay, si no me da, me lo puedo cuetear. No, no, no me voy a disparar. No, no, no me voy a disparar. Y en un par, güey. Ay, si en un par, no hay un güey. Yo ve que era una pistola. Hoy sí se tiene que ir. Y se tiene que ir ella. No sé si ni las patas, ¿le ven ya? Ay, usted cree que va a caer esperando ahí, si no es antes. Ay, pero qué buzo de buzo ahí. Yo, en verdad, yo no me quedé andando ahí. Sí, yo me quedé así como. De la mordida que le pegó a la cáscara de piña, Lolo. Sí, me entregó la garganta. Pero bien, yo ahí, no, mía. ¿Qué quieres? Ven, sí. Así potas de nojo ahí. No, pero vamos a entregar el reporte, ya. Ven, Chubo. Ven, Chubo. Chubo. ¡Fantasma! Cadáver. Mencho. Calaca. Quintal de hueso. Mencho. Suena como algo, como a lámina. Mecho. Mecho. Me quería compartir, pa. Carmelo. No, sí. Aquí, yo me había olvidado decirle que todo lo que vaya recaudando así es un poquito. Esa es misa entre nosotros. Y el pavo de Carmelo ya es el pavo de parte. Pero cacheteada o pelada. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la quiere? Así, ve. Así la quiere, eh. Cacheteada. No, tampoco. Pártela, pues. Mecho. A la puchico, hombre. Una vez estaba oyendo, pero ya está le gritando ya cada rato. ¡Carmelo! ¿Qué tal de hueso? ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¡Salmón! Ya, para dónde habrá ido, eh. ¿Le iba a guardar nada? No, no se merece. ¡Carmelo! ¡Mencho! ¡Difunto! Todavía no. Pero ya se tuvo que venir porque no estás ahí. Te le hace daño a mi niña. Démelo a mí, démelo a comer. No me voy a secar. Pobre Naranjita. Nunca llegó a Boca de Darby. Pero es que... ¡Carmelo! Me pegó unos dientes. Es un hombre, una piedra, eh. ¡Carmelo! ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo ya? ¿Ya estuvo? ¿Estuvo? ¿Estabas bien? ¿Estabas bien? ¿Y mi cachucha? ¿Y mi cachucha? ¿Y mi cachucha? Ah, la boté. ¿Y mi cachucha? La boté, le digo. ¿Y qué había hecho él? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Miren, miren. Para eso queríamos platicar con usted. Le íbamos a dar el reporte de... Miren. Le hemos pegado una asustada. De verdad. Yo le pegué dos puñetazos. Dos puñetados le he peguido. Y miren, pues. Y le digo que por qué no había arrancamiento con la primera vez. Y se le dijo. Ah. Y le dije. Pero miren que ya abrí yo. Y miren. Me dijo. ¡Joder! Me voy. Pero no voy a andar. Y yo miren. Con el puente aquí. Con el puente aquí. Aquí lo andaba. Y era de un cabo. Y le dije yo. Este es de un cabo. Es de un cuernaro. Y le dije yo. Si apanejas las consecuencias. Le dije yo. Y agarre una bolsa. Una cáscara de piña. Llevaba. Para hacer vinagre. Para darle. Para fresco. No. Así. Agarre. Pues si. No para fresco. Lo copan pues. Muy bien. Además de estar muerto. Pues si no para allá. Es que ya en los días. Tu muerto. Perdió el sentido. Quizás. No. Es que no. Se juega en pura carrera. Se juega en pura carrera. Y me dijo que hoy si. Ahí va a ver. Que hoy si. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque se tiene que ir. Porque se tiene que ir. Creo que espere otro escalamiento. Y yo le dije. Se va. Para el próximo uno de ustedes. Lo que iba a hacer era agarre. Y le iba a pasar a la que le pago a la patata. No entendió. No entendió. Si quieres espérenme. Aquí le voy a preguntar. Ah no. Por qué. Yo llegando a la casa. No. Mire. Diciendo. Ustedes. Donde va a ir. Y ha sido destapado. Va a llegar. Mire. Yo. Estaba por allá. Escondido. Porque como supuestamente. Estoy morido. Y vivo verdad. Y entonces. Usted. Se había ido. Supuestamente verdad. O sea. Que yo puedo agarrar una piedra. Le puedo dar. No. Yo estoy vivo ahorita. Ah. Por ahorita. Y para donde le había ido. Ay. No. No. Para allá. Si. Que cayó. Algún cusco. Por eso. No. Que vieran. Que por allá. Medio. 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 Le contaron. Le contaron. Yo a don. Ah. Para. Medio. 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 Hable más duro. No. Pues si. Oigan. No. No. Con frío. Algo con frío. O fácil. Y esa león. Y empiezan. No. No. Empiezan. Y mira. Pase. No. Pase. Lo dejó. Eso. Dejó que lo vieran. Dejó que lo vieran. Pero ya no me digo. ¿Dónde está entonces? Pues México. ¿Dónde está el trato? Pues. Pues. Don Carlos no lo tenía que ver. En fin. No. No lo había dicho nada de eso. No había dicho nada de ello. No. No sé lo lo había dicho de la línea niña. Él era de ahí. Es que no lo hubiera vuelto. Sube de otra vez. ¿Cómo le iba a decir si no lo había visto? Y el dinero hasta ahora que me lo encontré. Sí, sí, sí. Hasta anduve el dinero ahí por hablarse. No lo encontré todas esas veces. Entonces me tocó que van a estar guardando. Ya lo guardo. Pues sí, para que lo metan aquí. Ustedes han tuve más detalles de dinero y sin encontrar. Y nada. Sí, pues sí. Que el niño no pudiera entregar para yo poderlo ya. Lo que pasa es que le ponen el descuento porque usted todo el tiempo, como que se pierda, no sé qué se hace y después hay que andar buscándolo. Yo lo andaba buscando también. Se le nota que me andaba buscando. Tenía necesidad bastante de trabajar. Bien, no me crees. Usted quiere ver qué te hace. Todo este tiempo yo andaba por los lugares donde tal vez lo podía encontrar. Y no lo encontré. Así que no quiere trabajar y no quiere trabajar, mejor díganmelo. Porque así busco otra persona que sí tenga interés en el trabajo. Bien, sí. Yo solo busco, solo déme dinero y yo busco. ¿Y cómo quiere que se lo dé cuando yo lo andaba a usted a saber que ese día ha hecho? Sí, pero ya lo podemos platicar y más. ¿Y se vuelve a perder cuando lo ande nuevamente? No. No, no. Yo sí ya voy a salvar pendiente. Yo aquí... Voy a andar aquí más. Siendo así pues sí voy a... Voy a caer palos también. O la brisa. Sí, caer con oro. Sí. Pues sí, entonces. Pues sí. Solo me dice cuándo me va a entregar el dinero para yo... Pues ponga un día tal vez específico con usted porque usted es el que se desaparece. Ya usted pues me dice que día lo encontramos en un cierto lugar y se lo entiendo. Sí, sí, pero... Piensa bien un día que sí pues tenga tiempo porque está tan ocupado pasa que nunca puede ser el tiempo para hacer lo que yo le di. Pero usted más o menos, ¿cuándo lo puede perder? Yo cualquier día sí, yo lo tengo en mi casa pero como usted pues nunca se puso en nada, no lo pueden pegarle, ¿eh? Mire, le hemos andado buscando para que los limpie la uña usted. Siempre. Ah, sí. Sí. Necesitamos. Mire, ve. Me peiné, me hacía un peinado, es una trenza, pero... Pero... ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! Pues sí. ¿Crees que lo vas a decir? ¿Qué les pasa, muchas veces? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldita! ¡No les pasa, amor! Pues sí, como están gritando y todo. Es como, miren. ¿Por qué no han dado una uña para que salga el agua? Para que... Para que los hagan así, el hombrecito, los pies. Sí, así. Ajá. Para que levantar agua se ocupa un fuego. Miren, aquí no vamos a poner todo para hacerlo donde estés en la habitación. Ay, miren, pero si los otros vamos a querer. ¡Eso! ¡Qué hombrecito, hombre! ¡Lo volvimos! ¡Miren, miren! ¡Este hombrecito! ¡Tenga cuidado la uña! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado la uña! ¡A ese hombrecito! Con aquella maicillera lo teníamos que tener quitado. ¡Quintado! ¡Quintado! ¡Loca! 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 Preparos una sopita. Pero yo no entiendo que le pasa a usted. Pero mirad. Siren gritando y jodando. Yo no entiendo que les pasa a usted. Pues sí. Creo que nos hace una sopita usted. O nos va a lavar la ropa. Ay, miren usted, ¿por qué? O nos va a lavar la ropa. Por qué? No, no, no. o no, 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 no. Por qué no me va a bañar mis billbulls. Si le sale las pulguitas. ¡Jaja! Ella puede. ¿Eh? Si quiere pues usted ya sabe, va. Si usted quiere quedar bien aquí con la Laura y conmigo también. ¿Bien? ¿Con los dos? ¿Ah? ¿Si vas a aceptar? No, yo le digo que tenga cuidado porque el alma anda suelta Más que ese hombre, ese juez se lo mató ¡Asesino! 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 ¿Y qué me están hablando? ¡Ay no quiero estar bien guapo Carmelito! ¡Está guapo Carmelito! No vayas a pensar que está feo ¡Ay que hay un palo! Es el alma de él, por eso digale que está guapo Carmelito, estás hermoso Hermosa chulada de hombre, hermoso Él lo mató Carmelito, nosotros no ¡Vámonos! ¡Él lo mató! ¡Quién es el alma! ¡Víjate!